Lápiz, papel, School and Office Supply. Consigues todo lo necesario para la escuela, oficina, manualidades y pintura. Visítanos en Atorrey. Hacemos delivery en toda la isla. 787-754-0111. Edano parece muy complacida con la nueva empleada. Está celosita y se pregunta si Serkan caerá ante sus encantos. Mira esto. ¿Quieres tener éxito en esta empresa? Tienes que conocer a Serkan. ¡Ah, pues manos a la obra! Es filosa como un cuchillo. ¡Qué chica tan lista! Señor Serkan, si quiere puedo ir con ustedes. Me robaste el corazón. Esta noche a las 8 por Telemundo. Bueno, mis amigos, y el ganador de hoy, el que pasa la próxima ronda por los $100,000, lo es Arelis Mojica. ¡Yo te recuerdo! Estuvo cerrado. Gracias, muchachos. Y ahora nos vamos con el tiro ganador. Pero antes, Finito, mañana, ¿dónde vas a estar? Mañana en la Plaza Pública de Comerío, desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía, con MMM. Vamos a tener café con nuestro barista Miguel. Vamos a tener avena y el bingo con premios. El bingo con premios. Mañana con Finito, a las 9, ¿en dónde? En la Plaza Pública de Comerío. Mi Finito va a estar allá. Y ahora mismo, llame ahora mismo. ¡641-2178! ¡Llama, llama, llama! Tío ganador, ¡641-2178! ¡Llama! Tengo de $100 y tengo de $1,000. Señora, ¿cuál es su nombre? María. María, ¿de dónde la quiere tirar? ¿De $100 o de $1,000? De $1,000. De $1,000. Ok. ¡Ay, ay, ay! ¿Quién quiere que la tire? ¿Tatín es bueno? Yo la tire Finito, que me hace falta. Finito. ¡Woo! Dale, Finito. Finito a la una. Finito a las dos. Finito a las tres. Y... ¡No! Pudo ser, mi gente. Nos vemos. Los dejamos con Me Robaste el Corazón. Buenas noches. Los queremos. Bye. Por eso es que ya le dice que le dejo.